El tiranosaurio Rex, el rey indiscutible del mundo de los dinosaurios. Pero eso podría estar a punto de cambiar. Hace décadas que algunos científicos sospechan que el tiranosaurio podría haber tenido competencia. Oculto entre las sombras aparece un depredador de menor tamaño y más rápido al que llaman nanotiranus. Pero hay pocas pruebas, y las que tenemos son objeto de una gran controversia. En resumidas cuentas, necesitamos más especímenes, más especímenes y más especímenes. Y ahora se produce un nuevo hallazgo. Esto lo cambia todo. Es un descubrimiento muy importante. Dos dinosaurios enfrentados en un combate a muerte. Esto es como un doble homicidio. Y uno de estos dinosaurios podría ser el misterioso nanotiranus. Es un animal fascinante, que es todo un animal. Acompáñennos para ver todo el proceso de una investigación de fósiles y a reunir las pruebas suficientes para desenmascarar a un nuevo dinosaurio asesino. El arroyo del infierno, verano de 2006. Un ranchero ha hecho un descubrimiento sorprendente. Ocultos entre las rocas, aparecen una gran cantidad de huesos. De forma meticulosa van desenterrando los esqueletos de dos gigantes prehistóricos. Pero les aguarda una intrigante sorpresa. Con cada palada van desvelando un suceso violento. Había sido una lucha a muerte. El conjunto de los huesos es tan grande que el equipo se ve obligado a partir los fósiles de 40 toneladas en trozos más pequeños para poder transportarlos. Sí, creo que ya lo tenemos. Los fósiles han aparecido en una propiedad privada. Y están a buen recaudo en un gran almacén al que solo tiene acceso a un pequeño grupo de científicos. Solo se nos permite grabar estas imágenes con las cámaras de los propietarios. Pero para entender lo que significa este descubrimiento, tiene que venir un experto para realizar la autopsia a unos huesos de 67 millones de años. Yo me enteré de la noticia el mismo verano del hallazgo. Es Bob Bacher, el padre de la paleontología moderna. Nos habían dicho que tenían pruebas de que un carnívoro y un triceratops se habían matado entre ellos. Pero yo no podía creer eso, no era posible. Cuando encontramos dientes de un carnívoro junto a un herbívoro, eran dientes pequeños muy afilados, que probablemente pertenecieran a un animal carroñero que se habría alimentado del herbívoro muerto. Pero ya desde el primer momento se aprecia algo extraño en los fósiles del supuesto combate a muerte entre dinosaurios. Llego al museo y veo unos dientes partidos. Se veían las coronas de los dientes clavadas en el cuello del triceratops. Aquí es donde están las marcas de la mordedura. Y aquí es donde está el diente partido. Parecía que eran animales que se habían matado entre ellos. ¿Habéis visto esto? Sí. ¿Podría ser un diente roto? Sí, podría ser. Esto puede ser importante. Comienza su investigación examinando a la víctima. ¿Cuatro toneladas? ¿Cinco? ¿Podrían ser cinco mil kilos? Por lo menos. El triceratops era gigantesco. El más grande que yo había visto nunca. Tenía las patas delanteras perfectas y las patas traseras musculosas. Era algo fabuloso. Un gigantesco triceratops herbívoro. Tenía el tamaño de un elefante africano. Diez toneladas de puro músculo y huesos. Un cráneo armado con unos terribles cuernos. Era uno de esos animales a los que no conviene molestar mucho. Hablamos de un animal con muchas defensas. Tenía un cuerpo muy compacto. Unos cuartos traseros muy fuertes con articulaciones bajas. Lo que le confiere una gran movilidad. Es un dinosaurio con mucha agilidad. Como un tanque muy maniobrable. Con una buena armadura. Y sobre todo una cornamenta impresionante que llegaría como hasta aquí. Y podía crecer aún más. Salvo nuevos hallazgos, podemos decir que se trata de uno de los mayores y más poderosos herbívoros que hayan existido. ¿Pero qué otro animal podría llegar a vencer a un triceratops adulto? Al parecer solo hay un posible asesino. El tiranosaurio Rex, el rey de los dinosaurios. Nueve toneladas. Una boca con 60 dientes del tamaño de cuchillos de cocina. Y una mandíbula capaz de quebrar huesos. Es el depredador por excelencia. El tiranosaurio Rex fue el más evolucionado de su especie. El más grande y más poderoso de todos los dinosaurios carnívoros. Un solo mordisco con estos dientes, bien dirigido, podía matar a cualquier otro dinosaurio. Pero hay un problema. Cuando Bob examina el esqueleto del dinosaurio asesino, se da cuenta de que no es el tiranosaurio Rex que todos esperaban. El cráneo solo tiene 70 centímetros de largo. Y las piernas solo tienen la mitad del tamaño que las de un tiranosaurio adulto. ¿Qué podría ser? ¿Un bebé tiranosaurio Rex? ¿O tal vez otra cosa? Este animal se comportaría de forma muy distinta a un Rex. Para Bob Bakker, este fósil de un combate a muerte podría ser la clave para resolver un misterio que lleva investigando desde hace décadas. En su opinión, antes de que los dinosaurios se extinguieran, el tiranosaurio Rex no era el único depredador que había en el planeta. Para desvelar la identidad de este asesino, deberemos volver a examinar la gran cantidad de pruebas que hay repartidas por los sótanos de los museos de toda Norteamérica. El paleontólogo Pete Larson es un adicto confeso a los tiranosaurios Rex. Él ha recogido y estudiado a más de estos monstruos que ninguna otra persona. Lo que los hace especiales es que tenían más fuerza que cualquier otro dinosaurio conocido. Es más, este animal podía partir por la mitad el fémur de otro Rex. Desde su descubrimiento hace poco más de 100 años, el tiranosaurio Rex ha cautivado la imaginación del gran público. Hoy en día es el dinosaurio más famoso del mundo. Pero el Rex solo es el último de una larga dinastía de dinosaurios carnívoros llamados tiranosaurios. Los tiranosaurios vivieron al final de la era de los dinosaurios. Aparecen a principio del Cretácico, pero al llegar al final del Cretácico ya eran un grupo muy especializado. A lo largo de 80 millones de años, pasaron de ser unos veloces animales del tamaño de un perro a desarrollar dientes más grandes y un cráneo más grande para terminar convirtiéndose en un tiranosaurio Rex del tamaño de un autobús de dos pisos. La culminación de la evolución de los tiranosaurios. En realidad, son los animales bípedos más grandes que se hayan visto sobre la faz de la Tierra. Los científicos siempre han creído que el tiranosaurio Rex reinaba en solitario. Pero ¿podría nuestra obsesión por esta monstruosa criatura habernos ocultado la existencia de otra feroz especie que acechaba a la sombra? Para Bob Baker, la historia comienza allá por 1988. Buscaba antiguos fósiles en el Museo de Cleveland cuando encontró un curioso cráneo que había aparecido en plena Segunda Guerra Mundial. En Cleveland tienen un excelente museo de paleontología. Lo encontraron en la misma zona de Montana donde estaba nuestro fósil del combate a muerte. Y solo era una cabeza sin cuerpo. Vi esto en una urna de cristal con una etiqueta que ponía Gorgosaurio. Pero para Baker, aquella etiqueta con más de 40 años podría estar equivocada. Yo estaba estudiando a los Gorgosaurios en Alberta, Nueva York, y me pareció distinto a los Gorgosaurios. La parte posterior del cráneo y la forma en que están repartidos los dientes. Y además, tiene un morro más alargado. Es más fino y más alargado. Los ojos podían mirar hacia el frente. Y enseguida comprendí que se trataba de algo nuevo. Era un fósil mal etiquetado que había pasado inadvertido desde hace décadas. Lo llamamos el nanotiranosaurio, el pequeño tiranosaurio. Y entonces saltaron todas las alarmas. Bob aseguraba haber encontrado una nueva especie, pero muchos de sus colegas se mofaban de él. La idea de que existiera un depredador más pequeño en la era del tiranosaurio Rex parecía absurda. El experto en tiranosaurios Phil Curry coincide con Bucker en que el cráneo de Cleveland pertenece a una nueva especie de dinosaurio. El problema es que, como nunca habíamos encontrado a una cría de tiranosaurio Rex, todos pensaron que el nanotiranus debía ser un joven espécimen de tiranosaurio Rex. Y ahora ha surgido una enorme polémica sobre si el nanotiranus es una cría de tiranosaurio Rex, si es una nueva rama de la familia de los tiranosaurios, o si es una especie completamente distinta al tiranosaurio Rex. La mayoría de los paleontólogos siguen divididos a la hora de pronunciarse sobre si el nanosaurio existió realmente o no. Con un solo cráneo y a falta del resto del esqueleto, la comunidad científica no puede admitir la existencia del nanotiranus. Pero el misterioso depredador de nuestro fósil de un combate a muerte podría ser la prueba definitiva que Bucker y Curry han estado esperando. Cada pista que encuentra el equipo en los restos óseos podría ayudarnos a ver de otra manera el reinado del tiranosaurio Rex. Es el hallazgo de toda una vida. Dos dinosaurios que habían estado luchando en un combate a muerte. Un gigantesco triceratops que se defendía de un asesino al que los científicos intentan identificar. Sigue parcialmente oculto por la roca y el equipo empieza a pensar que podría tratarse de un carnívoro desconocido que los científicos han pasado por alto desde hace décadas. Este extraño hallazgo nos obliga a tener que reevaluar montañas de otros fósiles. ¿Podría haber una nueva especie entre los cráneos y los esqueletos que ya creímos identificados? La extraña cabeza que el equipo de investigadores ha encontrado en Cleveland solo es el principio. Con el tiempo acabaremos encontrando más especímenes. Ahora tenemos uno más en el Museo Berpi que encaja perfectamente con este. Es uno al que hemos llamado Jane. Jane, que es otro intrigante depredador de tamaño medio que se exhibe en un museo de Illinois. Lo encontraron hace cinco años en el mismo lugar de Montana donde apareció el fósil del combate a muerte y está considerado como el único esqueleto completo de un joven tiranosaurio rex. ¿Pero será eso en realidad? Al igual que nuestro fósil, su tamaño es algo menor del tamaño de un tiranosaurio rex adulto. Jane es un dinosaurio especial porque está en el centro de toda la polémica y lleva siendo así desde hace años. El debate está en la posible existencia de una nueva especie de dinosaurio, el polémico dinosaurio llamado Nanotiranus. Y basan sus argumentos en un único cráneo que encontraron en 1942 científicos del Museo de Cleveland de Historia Natural. Después, cuando encontramos a Jane en 2001 y la desenterraron en 2002, además de tener el cráneo casi completo, teníamos un 50% del resto del cuerpo. Eso suponía una gran cantidad de datos sobre los que ahora podían opinar los paleontólogos. Phil Manning ha venido desde el Reino Unido para examinar a Jane. A veces nos encontramos algún especímen con rasgos distintos y todos queremos investigarlo. Él se propone comprobar la teoría de que Jane pudiera ser un ejemplar de una nueva especie identificada en nuestro fósil de un combate a muerte entre dinosaurios. Para estudiar los huesos de los dinosaurios, ahora podemos aprovechar la fabulosa tecnología moderna del siglo XXI, cosa que nunca habíamos podido hacer antes en el campo de la paleontología. Phil emplea un nuevo sistema lidar de escaneo por láser. El aparato emite un rayo láser sobre el esqueleto de Jane, tomando medidas de cada hueso con una gran precisión. De esa forma puede crear una imagen digital al milímetro de todo el esqueleto de 7 metros de largo. Es una herramienta que nos proporciona una gran cantidad de información sobre un organismo vivo. El plan es emplear las nuevas tecnologías para añadir la musculatura sobre los huesos y poder hacernos una mejor idea de cómo era su aspecto en vida. ¿Sería grueso y fuerte como un tiranosaurio rex o delgado y ágil como un guepardo moderno? Los datos recogidos con el lidar son analizados por Charlotte Brassi, una experta en biomecánica. Aquí tenemos la imagen escaneada. Son siete escaneos tomados en el mismo museo todo alrededor del dinosaurio. Después tenemos un programa informático que compara la masa muscular y el volumen de animales modernos con la de los antiguos dinosaurios. Aprovechando los datos recogidos de cientos de animales modernos, el ordenador puede hacer una reconstrucción virtual del cuerpo de Jane. La masa muscular es lo más importante para poder determinar qué características fisiológicas tenía el animal. Por ejemplo, la velocidad a la que podía correr y las presas que podía capturar son cosas que dependen mucho del peso que tenga. El análisis del ordenador nos ofrece una respuesta intrigante. Empleando esta técnica, hemos podido calcular que el peso de este tiranosaurio en concreto estaría entre los 600 y los 900 kilos. Y al contrastar estos datos con datos que tenemos de otros tiranosaurios, como el tiranosaurio rex, vemos que pesaban entre 6 y 10 toneladas. Nos sorprende porque el esqueleto reconstruido de Jane tiene una masa ósea más pequeña y podría ser un animal más ágil que un tiranosaurio adulto. Estamos ante un animal delgado y ágil que podía correr a gran velocidad. Esto significaría que no podía ser un tiranosaurio rex, sino una especie completamente distinta. O también podría significar que los jóvenes tiranosaurios rex eran animales bastante escuálidos que tienen que ganar muchos kilos para convertirse en adultos. Para encontrar la respuesta, los científicos deben determinar su edad. Pero ¿cómo poder hacer eso con un animal que lleva muerto más de 60 millones de años? La respuesta podría estar dentro de los huesos de su esqueleto fosilizado. Holly Woodward Ballard es históloga. Estudia las estructuras microscópicas de los tejidos y los huesos. La histología es una ciencia que nos ayuda a poder determinar la edad de un animal y saber si era un adulto o aún estaba en fase de crecimiento. Coge uno de los valiosos huesos de la pierna de Jane y lo corta por la mitad. Entonces lo que hice fue cortar una loncha fina del fémur de Jane y usar un microscopio para ver la estructura interna del hueso de Jane. Así se pueden contar los anillos que forman el hueso y calcular la edad que tenía cuando murió. Si los huesos revelan que Jane era un espécimen adulto, eso significaría que no era un tiranosaurio rex y que todo había sido un error desde el principio. Que el nanotiranus es real. Con el misterioso depredador de nuestro fósil aún en la roca, Holly Woodward Ballard examina los patrones de crecimiento del fémur de otro espécimen. ¿Era un joven tiranosaurio rex o era un animal completamente distinto? Igual que ocurre con los anillos del tronco de un árbol, los anillos del interior de los huesos pueden indicarnos qué edad tenía el animal y cuál era su ritmo de crecimiento. Cuando un animal se va haciendo mayor y su esqueleto va madurando, los anillos de crecimiento que se van creando anualmente aparecen mucho más juntos. Estudios parecidos con huesos de tiranosaurio rex nos indican que podrían llegar a vivir unos 30 años. ¿Pero qué edad tenía Jane? Contando los anillos, por ejemplo, este es uno y este es otro, hemos calculado que Jane tenía al menos unos 11 años. Si es un tiranosaurio rex, entonces Jane habría sido bastante joven y todavía podía crecer mucho. El siguiente factor que hay que determinar es la velocidad de crecimiento. Hay muchas dudas sobre si Jane era un adulto de una especie distinta de tiranosaurio, un nanotiranus o si solo era una cría de tiranosaurio rex. Y observando la histología de los huesos, podemos decir que Jane seguía creciendo. Y fuera lo que fuera, no era un adulto de su especie. Sigue siendo un misterio. ¿Iba a convertirse en un tiranosaurio rex de 9 toneladas en los siguientes 20 años? ¿O solo le faltaban un año o dos para ser un adulto de nanotiranus? Es difícil determinar en qué podría haber llegado a convertirse. Porque cuando encontraron a Jane, faltaban partes importantes del esqueleto. Partes del cráneo, ambos brazos y más del 40% del resto del cuerpo. Los huesos que sí tenemos son casi del mismo tamaño que los del depredador de nuestro combate a muerte. Y a diferencia de Jane, este esqueleto está casi completo. Parece que está velado. Y le ponen un nombre a la criatura. Bloody Mary. Mientras Bob Bakker y Pete Larson examinan los restos, observan algo extraño. Esto es muy extraño. Uno de los aspectos más intrigantes es el de los brazos de un metro de largo y tan altamente desarrollados. Esto es la parte del hombro y son huesos mucho más desarrollados que los del tiranosaurio rex. Aquí también tenemos una articulación que no se correspondería con la de un tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex más famoso está en el Museo Phil. De historia natural de Chicago. Con sus 12 metros de largo, este gigante dobla en tamaño al depredador de nuestro fósil. Pero tiene unos brazos muy cortos. Sue es el tiranosaurio rex más grande que se ha encontrado hasta la fecha. Aquí tengo la mano de un tiranosaurio grande. Y al compararla con la mano de Bloody Mary, vemos algo realmente increíble. Si las ponemos una junto a la otra, verán que la mano de Bloody Mary es casi el doble de grande que la de Sue. Cada hueso de la mano es más grande que los de Sue. Y el cráneo de Bloody Mary solo mide la mitad que el de Sue. Con el resto del cuerpo aún en la roca, el equipo que investiga nuestro fósil del combate a muerte empieza a encontrar indicios de que realmente podría tratarse de una nueva especie. Estos son los huesos metacarpianos. Tiene que pertenecer a una rama distinta de tiranosaurio, no cabe duda. Es una nueva prueba y Phil Manning vuelve a Illinois con una copia del brazo del fósil del combate a muerte. Vaya, es increíble estar tan cerca de Jane. Quiere comprobar si serviría para completar el esqueleto de Jane. Cuando vamos a un museo, la mayoría de los dinosaurios están incompletos. Hay que sustituir las partes que faltan, si no, quedan unos esqueletos muy raros para exhibirlos en los museos. Apareció sin los huesos de los brazos y tuvieron que crear todas las piezas que faltaban dando por hecho que debía ser un joven tiranosaurio reex hembra. Pero es posible que estuvieran cometiendo un error. Esto es el húmero, sí. Y veo que el derecho es el auténtico. Y habéis hecho una copia del húmero simétrica. La verdad es que se parece mucho. Está muy bien hecho. Y el antebrazo también está muy bien replicado. Pero estas garras no se corresponden con las que podría tener un animal tan grande. Si los brazos de Jane de verdad hubieran sido así, con la capacidad de abrazar una presa grande, siendo brazos musculosos, Jane podría haber hecho bastante daño, en tu opinión. Con sus enormes garras, el doble de grandes que las de un tiranosaurio reex adulto, estos brazos convertirían a Jane en un depredador completamente distinto. Desde luego parece algo muy interesante, pero tendría que ver algo más. En resumidas cuentas, necesitamos más especímenes, más especímenes y más especímenes. Con tan pocos especímenes disponibles, el equipo tiene que volver a concentrarse en nuestro fósil del combate a muerte para encontrar pruebas más concluyentes. Al igual que un cadáver, en el escenario de un crimen, el depredador de nuestro fósil del combate a muerte esconde muchas pistas. Es un espécimen que está prácticamente completo. Puede que le falte alguna garra, pero está entero desde la punta de la nariz a la punta de la cola. Seguro que podremos saber cómo era este animal. Los cráneos presentan muchas características anatómicas que los expertos pueden aprovechar para distinguir a los animales. Pero la cabeza del depredador del combate a muerte está muy dañada. Y una de las partes más importantes, la cavidad craneal está oculta en la roca. El cráneo de Jane también presenta un problema. Jane tiene un cráneo casi completo, pero faltan algunos elementos importantes. No pudimos encontrar la cavidad craneal, por ejemplo. Pero el cráneo de Cleveland sí tiene la parte que necesitamos. El equipo que investiga la existencia del nanotiranus vuelve al museo de Cleveland para ver el cráneo que hizo surgir toda la polémica en 1988. Este espécimen tiene varias características en común con el fósil del combate a muerte y con Jane. Pero lo más importante es que la cavidad craneal del ejemplar de Cleveland está sorprendentemente intacta. Para Phil Manning, la forma de la cavidad craneal es algo determinante para poder establecer si un espécimen es un tiranosaurio rex u otra especie distinta de dinosaurio. En la Universidad de Manchester, en Inglaterra, analiza partes escaneadas del cráneo de Cleveland comparándolas con otras de un adulto de tiranosaurio rex en un ordenador. Todo esto está conectado. Sí. ¿Ves todos estos canales que están como flotando? Nos fijamos en las uniones de los huesos que forman la cavidad en la que se asienta el cerebro y podemos ver la geometría, la forma y el tamaño del cerebro que tenía el animal. Se pueden ver las nerviaciones y dónde estaban las venas que riegan el cerebro. Es algo que nos aporta muchísima información sobre el animal que investigamos. ¿No podríamos hacer que fueran del mismo tamaño más o menos? Porque para hacer las comparaciones mejor que las figuras sean aproximadamente del mismo tamaño. Pero ver los huesos escaneados con un ordenador no es suficiente. Ahora quieren volver del revés todo el cráneo. Emplean una impresora 3D para construir una maqueta de la cavidad craneal donde se alojaba el cerebro cuando el animal estaba vivo. Esta es la forma de la cavidad craneal de un animal que se extinguió hace 60 millones de años. Es estupendo tener la cavidad craneal de dos animales que han suscitado tanta controversia en los últimos años. Esta es la del tiranosaurio rex al que todos conocemos y admiramos. Y gracias a nuestra nueva tecnología moderna con impresoras en tres dimensiones podemos hacer una buena valoración de ambas cavidades craneales. Y resulta evidente que hay muchas diferencias entre ambos fósiles. Este sería el cráneo de Cleveland y este es el de un tiranosaurio rex. La posición de los vasos sanguíneos y el anclaje del nervio óptico en los dos cráneos no coincide. Estas importantes diferencias nos hacen pensar que estos dos cráneos no pertenecen a la misma especie. El caso de la posible existencia de otro depredador a la sombra del tiranosaurio rex se pone cada vez más interesante. Pero hay otro elemento que deben analizar los expertos. Podrían demostrar que no se trata de un tiranosaurio rex joven sino de una nueva especie llamada nanotiranus. En un almacén de huesos de Texas Pete Larson compara mandíbulas de posibles nanotiranus con la de un tiranosaurio rex adulto. Si nos fijamos en la mandíbula de Jane vemos que tiene 17 dientes y uno mucho más pequeño delante. El tiranosaurio rex tiene entre 12 y 13 piezas dentales y nuestro ejemplar tiene 17 piezas en la mandíbula inferior. Con la mandíbula superior ocurre prácticamente lo mismo. Si el tiranosaurio rex tiene 11 o 12 dientes el nanotiranus tiene 15. El número de dientes de un tiranosaurio rex adulto no coincide con el número de dientes de nuestro posible nanotiranus. Es una diferencia muy significativa. Deberían haber evolucionado perdiendo dientes y no sé de ningún ser vivo con el que ocurra eso. El nanotiranus se va haciendo más real por momentos. Pero hay una última pista oculta en nuestro fósil del combate a muerte que podría resolver el caso definitivamente. Este animal no es un joven tiranosaurio rex. El nanotiranus lancensis es real. El nanotiranus lancensis Un astuto nanotiranus acecha un triceratops de 12 toneladas. Tiene que planear el ataque a una presa tan fuertemente armada con mucha cautela. Solo tendrá una única oportunidad para darle muerte. Pero entonces surge un problema. El ataque tan estudiado termina en desastre. No hay marcas de dientes. Solo veo estas otras marcas de aquí. Para los científicos que investigan la muerte de un dinosaurio de hace 67 millones de años las heridas que presentan los huesos pueden contar muchas cosas. Está un poco fuera de su sitio. En el cuello del cuerpo del triceratops Ese es el diente del nanotiranus. Encuentran un diente roto del agresor. Así los encontraron enterrados. Y el cráneo del depredador. Se puede ver que el cráneo está roto. Son huesos con grandes fracturas. Un lado del cráneo del nanosaurus estaba como hundido, aplastado. Una herida tremenda. Había recibido un fuerte golpe. Son pruebas forenses bastante contundentes. Un carnívoro, un herbívoro, diente del carnívoro clavado en el cuello del herbívoro y carnívoro con la cara aplastada. Todos diríamos que se trata de un doble asesinato. Pero hay un problema fundamental con esa versión de la historia. Choca con una de las reglas básicas del mundo animal. ¿Por qué iba un pequeño depredador atreverse a atacar a un triceratops también armado, a uno de los herbívoros más peligrosos que hayan existido en la Tierra? Incluso en la actualidad, cazar significa asumir ciertos riesgos para todos los animales. Los depredadores siempre ahorran su energía y no atacan a nada que no sea una presa fácil. Un combate tan desnivelado no tiene ningún sentido en la naturaleza. Para enfrentarse a un triceratops en solitario hay que saberse capaz de darle muerte con una sola dentellada. Y el único animal conocido que sea físicamente capaz de hacer eso es el tiranosaurio rex. El tiranosaurio rex es un animal único por su tremenda por su tremenda y poderosa mordedura. Tenía dientes muy gruesos diseñados para poder perforar cualquier armadura. Una potencia de mordisco sin parangón en toda la historia de la vida en la Tierra. Las mandíbulas del tiranosaurio rex eran el triple de poderosas que las de cualquier gran tiburón blanco. Lo más hermoso del tiranosaurio rex y es el único de la familia de los tiranosaurios que los tiene son estos impresionantes dientes. ¿Y los dientes del nanotiranus también entrarían en esa categoría? Tengo un diente de tiranosaurio en esta mano y un diente de nanotiranus en la otra y al ver un corte transversal observamos que el diente del tiranosaurio es redondeado y el otro es más plano. El diente del nanotiranus es más plano. Esta es una diferencia muy llamativa entre ambos dinosaurios. Comparar los dientes redondos del tiranosaurio con el corte transversal que hemos conseguido de un diente de nanotiranus es algo muy importante porque ambos dinosaurios emplearían sus dientes de forma distinta. El nanosaurus desgarraba la carne de los huesos y el tiranosaurio rex se comía a los dinosaurios con hueso y todo. Tenía dientes muy fuertes capaces de quebrar huesos. Si el nanosaurus hubiera hecho eso se le habrían roto los dientes. La diferencia de la forma de los dientes significa algo más que el hecho de poder distinguir entre el tiranosaurio rex y el nanosaurus. Es una pista importante que puede ayudarnos a entender mejor cómo fue aquel combate a muerte entre dinosaurios. El arroyo del infierno y sus fósiles y hayamos llegado a la prematura conclusión de que sólo existía el tiranosaurio rex como gran depredador. Había un vacío en esa fauna que sabíamos más diversa y que no supimos ver. En los ecosistemas más establecidos no existe sólo un gran depredador carnívoro hay muchos otros más pequeños. Están los osos pardos los osos grizzly y un gran número de otras especies como el lobo y todos juegan su papel en el ecosistema. A la luz de estas nuevas pruebas cada vez más paleontólogos empiezan a aceptar la teoría de que esqueletos como los de Jane y los del fósil del combate a muerte no pertenecen a jóvenes tiranosaurios rex. En la Universidad de Florida Robert De Palma ha desmontado el esqueleto de un supuesto tiranosaurio rex que estaba en exhibición para volver a reconstruirlo como un nanotiranus. Este espécimen que tenemos aquí estaba casi completo al 53%. Las patas estaban muy bien las manos en un estado aceptable y el resto sólo era un montón de huesos. Antes de producirse este hallazgo sólo teníamos unos pocos fósiles de huesos parecidos. Por eso nos costó mucho trabajo reconstruirlo. Es muy importante contar con los restos más actuales para hacer reconstrucciones. Y además debemos actualizar nuestros trabajos. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo que sería la mano de un nanotiranus. Cuando lo reconstruyamos así tendremos un esqueleto mucho más acorde con la realidad. Pete Larson y el resto del equipo aprovechan todos estos nuevos datos para volver a darle vida al nanotiranus en el que ellos creen. Así podría ser. Está bastante bien. ¿Y habéis recibido las infografías del nanotiranus? Sí, las tenemos y están muy bien pero creo que habría que cambiar un par de cosas. En esta investigación hemos estudiado la morfología de los dientes. Hemos visto cuántas piezas dentales tenían las mandíbulas. Hemos estudiado las manos que por cierto están fantásticas. Ahora sí que se ve la diferencia entre el nuestro y un joven tiranosaurio rex. Este animal no es una cría de tiranosaurio rex. El nanosaurus lancensis sí existe. Un esqueleto de 67 millones de años de antigüedad ahora se viste con musculatura y piel gracias a nuestros modernos ordenadores y vuelve a cobrar vida una vez más. Si pudiéramos viajar en el tiempo y retroceder unos 66 o 67 millones de años podríamos ver a los nanotiranus. Podríamos verlos moviéndose como una manada. Ahora por fin podemos ver en imágenes la historia de lo que realmente ocurrió con los fósiles del combate a muerte. Un grupo de nanotiranus se abalanza sobre un solitario y aterrorizado triceratops. se defiende como mejor sabe para salvar su vida y consigue matar con sus cuernos a uno de los atacantes. Pero se ve superado y se ve y se ve y se ve superado y se ve los huesos del dinosaurio emprenden un viaje en el tiempo. Quedan sepultados entre arena y rocas y se fosilizan. Hasta que 67 millones de años después los humanos los desenterramos. El fósil del combate a muerte entre dinosaurios salió a subasta en 2013 por casi 9 millones de dólares. No se vendió. Los fósiles que pertenecen a particulares no pueden analizarse porque la comunidad científica no tiene acceso a ellos. ¡Gracias!